Doctor Alberto Nogales, para el residente, pacientes refieren desde que hace tiempo está paralizado el servicio de tomografía porque... Bueno, el servicio de tomografía está muy envejecido en el hospital japonés, no solamente el tomógrafo, sino tenemos algunos equipos de rayos X. Esos equipos regularmente son, si vale el término, arreglados por las empresas importadoras. Si necesitamos arreglar y tiene algún problema, no cierto, grande, naturalmente tenemos que esperar a que venga el técnico de la empresa importadora. Eso a veces lleva tiempo, no siempre están a disponibilidad. Ahora, algunos temas muy puntuales que tuviéramos que arreglar, ¿no?, que resolver, tenemos evidentemente un equipo de mantenimiento. Pero en el caso del tubo se ha quemado el... En el caso del tomógrafo se ha quemado el tubo, que es la generadora de la parte del estudio, y también, ¿no es cierto?, el equipo que programa. Entonces, ese equipo o le tenemos que cambiar todo o comprar algo nuevo. Entonces, la dirección que es... Por lo tanto, eso está informado. La administración, el gerente, saben cuánto cuesta, y eso naturalmente tenemos que poner en el presupuesto. Y ese presupuesto lo define la gobernación. En el caso de los equipos de rayos X, también tenemos, ¿no es cierto?, algunas fallas. Uno se arregla, el otro naturalmente hemos resuelto con un equipo de menor capacidad que nos ha prestado la empresa importadora, porque no tenemos plata. Y entonces, estamos haciendo rayos X a nuestros internautas que llegan por la consulta o por la emergencia o los que están hospitalizados. Pero no tenemos capacidad porque vienen de toda la parte de la red de servicios públicos, vale decir, de los hospitales de segundo nivel, del primer nivel, o puede ser también del tercer nivel, del hospital del San Juan o del hospital del niño. Si esas personas no han sido informadas debidamente, es natural que vienen y se encuentran aquí con la información reciente donde evidentemente no los vamos a poder atender porque no tenemos capacidad para atenderlos, uno, y estamos buscando garantizar que nuestros pacientes que han hecho su consulta están siendo atendidos en la emergencia o internados, a ellos solo es nuestra capacidad como para poder atender. Entonces, en concreto... ¿Se podría canalizar, digamos, la ayuda mediante el Sistema Único de Salud? El Sistema Único de Salud... Dirigir a otros centros privados que tienen estos equipos para que puedan ser atendidos? El Sistema contempla el subsector público de los hospitales de tercer nivel, por ejemplo, es el Hospital Japonés, el San Juan de Dios, la Maternidad, el Hospital del Niño y el Oncológico. Si ellos tienen tomógrafo, tienen rayos X, los mandamos para allá sin costo porque es con la misma papeleta pedida. Lo mismo hacen los hospitales de segundo o de primer nivel. El tema es que tienen que estar informados, la familia o el paciente, que no está funcionando el tomógrafo del Hospital Japonés para que no se lleven, ¿no es cierto?, la noticia que evidentemente no es que no los van a atender, no tenemos, no está funcionando. Nosotros estamos mandando al San Juan de Dios o en su caso, a través, ¿no es cierto?, de una solicitud y una concertación, estamos utilizando los equipos de la Caja Petrolera y de la Caja Nacional, que también está tomado en cuenta esto. Pero hasta ahí llega nuestra competencia. No podemos mandar al sistema privado porque el privado nos va a facturar y la administración del hospital no tiene esa competencia, no tiene plata como para poder pagar en la actividad privada. ¿Y cómo se puede hacer, se puede curar dependiendo de un solo tomógrafo? ¿Es necesario tener un equipo de apoyo? Bueno, ese un tomógrafo, a ver, a ver, a ver, lo que quiero que entienda es, ese tomógrafo es del Hospital Japonés, pero hay otros tomógrafos. En el segundo nivel también tienen tomógrafos. Por ejemplo, la Villa tiene su tomógrafo, el San Juan tiene su tomógrafo, el Hospital del Niño tiene tomógrafo. Entonces, no es que hubiera terminado los estudios en el subsector público, no, podemos utilizar en los distintos hospitales y de hecho no necesita trámite previo. Así como llegan con nosotros, si no tenemos, le tenemos que decir que no. El paciente tiene que seguir peregrinando en busca de sanitario. Bueno, yo creo que ahí es un tema, evidentemente, de comunicación, ¿no? Nos comunicamos a nuestras autoridades departamentales y las autoridades departamentales, en el caso del CEDES, tienen mecanismos para poder comunicar a toda la red, a la red del subsector público, de la seguridad a toda la población que evidentemente nosotros, la competencia que tenemos es si vienen a nuestro hospital, informamos. Pero quien tiene la responsabilidad de informar todos los días, a cada dato y cuando necesite, es evidentemente la autoridad departamentale. ¿De qué época data el tomógrafo del hospital? Uh, vieillísimo, ¿no? Tiene muchos años, ¿no? Se tiene... ¿Es necesario cambiarlo? Claro, estamos en eso. Comprarlo uno nuevo, ¿no es cierto? Necesita estar incorporado en el presupuesto. En este caso, por ejemplo, el comprar el tubo y modificar, tiene un costo menor, pero es un costo grande para el hospital que no tiene en este momento como para poder, este... comprarlo de manera directa. En términos administrativos, hay cosas pequeñas que no van más de 20.000 bolivianos, podemos comprar como compra directa y pequeña. Pero si cuesta, por decirle, 200.000 dólares, 500.000 dólares, eso tenemos que comprar por las vías que están contempladas en las leyes. Y eso normalmente lo hace a través del CEDES y de la gobernación. ¿Han pedido ustedes un equipo nuevo, moderno? No, está pedido, sabe el ministerio, sabe la gobernación, del estado de funcionamiento de nuestros equipos, sabe que eso tiene que estar presupuestado, porque no son montos pequeños, ¿sí? No son... No es una jeringa, no es un suero que podemos comprarlo, ¿no es cierto?, con nuestros recursos. Eso tiene... Es una inversión muy grande porque son equipos caros. Entonces, este... Un mes que están en esta situación y... ¿Qué tiempo más se va a esperar? No sabríamos decir, pero yo le lograría que pudiera, ¿no es cierto?, hacerle una entrevista con respecto a estas cosas que son fundamentalmente de tipo económico con el director del CEDES o con el secretario de Salud de la gobernación. Gracias.